Hay agua en tu vila, que me llena de calma, que me sienta amante, y entrega de mi alma. Hay agua en tu sonrisa, que me guita y me enciende, que te llene de calicias, y en ti que la apeneme. Y me levantas y me siento delotado, solo tú haces que en su hijo fuese mi asma, que tienes algo negro, que ofreceré a mi vida, y ya no está vacía. Se acelera el sentimiento a toda prisa, solo con sentir tus manos, regresándose mi cuerpo, no estamos ahí enloqueciendo, como tú no te imaginas, estamos a vivir tenor. En cada palabra, en cada sentimiento, en cada descuento, en todos mis deseos, siempre estás tú, siempre estás tú. Y en mis días buenos, en miles de ilusiones, en todos mis sueños, en todas mis canciones, siempre estás tú. Siempre estás tú, siempre estás tú. Y me levantas y me siento delotado, solo tú haces que en su hijo fuese mi asma. Siempre tienes algo negro, que ofrecía mi vida, que ya no está vacía. Se acenderá sentimiento a toda risa Solo con sentir tus manos y tus amas en el cuerpo De este amarillo que siento como tú me te lo imaginas Está pasando tu amor En cada palabra, en cada sentimiento En cada lengua y en todos mis deseos Siempre estás tú Siempre estás tú En mis días buenos, en miles de ilusiones En todos mis sueños y en todas mis canciones Siempre estás tú 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 Gracias por ver el video.